Hola amigos, estamos otro día más con Total War Warhammer y en esta ocasión os traigo una batallita entre Chaos y los Orcos, ¿vale? Tenemos un asedio contra ellos y hemos elegido la opción de fondos medios, es decir, que el ejército no va a ser muy grande, ¿vale? Y bueno, os voy a contar un poquito cuáles son las unidades que tengo. Este es mi líder, que le hemos puesto una montura alada. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, las unidades más potentes que tenemos son los elegidos del Chaos, ¿vale? Con hachas a dos manos, aquí los tenemos, eso, por ahí. Y las siguientes unidades más tochas que tenemos son la caballería del Chaos, aquí los tenéis, que son muy buenos, tienen mucho poder, no es la mejor caballería que tiene, la otra es la de las lanzas, Pero son muy buenos, son muy buenos y bueno, tampoco tenemos mucho fondo para masas y es que tan solo son dos batallones de ellos. Y un único batallón de estos monstruos, ¿vale? Los ogros dragones, que estos sí que ya sabéis por batallas anteriores que reparten, reparten, que dan gusto, ¿vale? Y luego tenemos infantería monstruosa, tenemos a los engendros del Chaos, tenemos dos batallones, ¿vale? No teníamos para mucho más, con lo cual pues con dos está bien. Y luego tenemos en nuestras torres de asedio y por aquí tenemos los bárbaros del Chaos, ¿vale? Que, oye, pues son lo más flojito que tenemos, pero bueno, teníamos pocos puntos para gastar y es lo que hemos comprado, tenemos bastantes batallones de estos, ¿vale? Y por aquí tenemos a nuestro coleguita, el hechicero del metal, este me parece que se llama así. Y bueno, pues nada, vamos a por ellos, no tenemos arietes en esta ocasión, tan solo torres de asedio, así es que mandé a mi infantería monstruosa a la puerta a romperla. Y bueno, por supuesto, las torres de asedio van a venir a esta parte de la muralla. Y bueno, teníamos algo de artillería por aquí, si no me equivoco, tenemos un cañoncito de estos, sí, efectivamente, aquí está. Y nada, vamos a darle al play y vamos a ver cómo se desarrolla la batalla, porque aquí los orcos tienen para variar, siempre que juego contra ellos, tienen muchísimos, muchísimos arqueros. Y la verdad que todas las partidas que me he enfrentado contra ellos, me las han hecho pasar bastante mal sus arqueros, porque siempre tienen muchos y... Aunque se supone que tienen mala puntería, nos dan bastante, ¿eh? Nos dan mucho, ¿eh? Y bueno, aquí nos están esperando en las murallas, como podéis ver. Y nada, vamos, vamos para acá, vamos a verlo un poquito. Y mientras tanto, bueno, pues mi artillería va matando a unos poquillos, siempre viene bien, aquí veis los cadáveres, ¿eh? Vamos a ver si les enciscamos y... ¡Trasca, trasca! Joder, es muy espectacular este juego, no me cansaré de decirlo. Y bueno, por aquí este se empieza a reagrupar, aquí tenemos a su líder. Vale, que también le han puesto una montura. Ojalá, líderes todos guapísimos. Y bueno, la puerta ya me está esperando, para variar. Y nada, mientras tanto, él tiene por aquí un chamán orco y me va tirando hechizos. Y nada, ahí se acercan nuestras torres de asedio, como se prepara el mamoneti, ¿eh? Más muertos, más muertos. Y nada, bueno, vamos a ver si llegamos ya de una puñetera vez y empezamos con la acción. Y bueno, veis a mi líder allí con su montura alada. En cuanto llega a las torres de asedio, lo mando para acá, ahora lo veréis. A que dé apoyo aquí arriba, porque ahora mismo él tiene el grueso de sus tropas aquí en la muralla. Y bueno, pues me lo puede hacer pasar bastante mal, ¿eh? Y ahí llegamos, ¿vale? Y aquí viene su chamán, ya los está chetando así, muy desde el principio. Fijaos. Y bueno, estos por aquí se me quedan un poco vacíos. Y bueno, aquí llega mi montura alada. Mi líder empieza a repartir. Lo decidí usar ya desde el principio, dando apoyo en todos los lugares donde se desarrollaba la batalla. Y bueno, igual fue un poquito de... Un poquito de error, diría yo, ¿eh? Porque, bueno, luego veréis qué es lo que ocurre. Y joder, cómo reparte este también. Madre, madre, madre. Fijaos, ¿eh? Ay, ay, ay. Se está cepillando a todos sus goblins. Y bueno, por aquí se nos acercan. Mandé... Mandé a mis otros batallones de... De bárbaros a... A subirse por aquí y a dar apoyo arriba en la muralla. Y por aquí ya llegan mis engendros del caos. A intentar tirar abajo la puerta. Pues para dejar pasar a mi caballería y... A todo lo demás. Y bueno, estos por aquí se empiezan a reagrupar. Y mientras tanto seguimos con la batalla por aquí. Fijaos, ¿eh? Cómo reparte. Se ha cargado ya a batallón y medio el tío. Y por ahora tenía más de la mitad de la... De la vida. Y bueno, aquí siguen todos esos que mandamos. Que se subieran por las torres de asedio. Y aquí viene lo que pasa que para variar, como siempre, con sus arqueros. Maldita sea. Pues me putea. Me putea por la espalda y la verdad que me hace bastante daño, ¿eh? Y bueno, aquí este soy yo. Ya estoy tirando hechizos. No, perdonad. Este ha sido el enemigo que se está chetando a las unidades. Y bueno, por aquí este lado de la muralla sí que iba ganando yo. Y bueno, como podéis ver, ya bajé algunos desde la muralla para abajo a repartir contra estos goblins que habían por aquí. Puesto que me estaban subiendo por aquí el resto de mis bárbaros, ¿vale? Y bueno, todavía ahí sí que veis que los polígonos se comen los unos a los otros. Y vamos a intentar tirar abajo esa puerta. Mientras tanto, vamos a disfrutar de esta batalla. Bueno, y esto más o menos por aquí arriba en un principio lo iba ganando. Y ahora sí que sí, ahora soy yo quien está chetando a los míos. Y bueno, ahora yo ya mandé a mis primeros bárbaros aquí contra su líder, fijaos. Y fue un error, fue un error porque todo lo que mandé aquí básicamente me lo reventaron. Mandé, si no me equivoco, dos batallones. Y bueno, me lo puso a caldo porque mandó él a su infantería también aquí a dar apoyo a su líder. Y con su líder, bueno, pues me reventó. Bueno, y yo mientras tanto aquí iba limpiando con mi líder. Dejando a todo mi grueso de las tropas aquí. Y aquí tenemos y en realidad son tres batallones, o lo que quedan de ellos, contra dos batallones de los suyos. Y bueno, pues esta batalla sí que la íbamos ganando aquí arriba en las murallas. Y bueno, mientras tanto estos mamonazos con sus arqueros, pues ya veis. Aquí es cuando me empiezan a joder bastante a mi jefe. Porque con los arqueros desde allí y desde aquí, pues me estaba reventando, ¿vale? Así que bueno, en un poquito no empecé a mover. Mientras tanto mi artillería seguía. Y ya hemos abierto por aquí. Vale, y ahora vais a ver... Al principio veníamos con los goblins, pero bueno, por ahí, si lo veis, ya se empiezan a acercar mi caballería. El resto de mis engendros del caos. Y, por supuesto, mis ogros dragones que, fijaos, ya vienen por aquí. Y a mí me daría miedo que me venga un bicharraco de esos, ¿vale? Y bueno, ya soltamos por ahí a nuestro líder. Que se va a tirar a por su líder. Mientras que, fijaos, aquí viene a por mis engendros. Aquí nos están envenenando. Y empieza la batalla, la gran, gran batalla de esta... Pues de esta batalla, válgame la redundancia. Esta es la mejor parte, diría yo. Y bueno, aquí tirándonos todos los hechizos. Chetándome, tirándole un hechizo de ataque a ellos. Y bueno, mientras tanto, siguen entrando. Ahí llega mi caballería. Y bueno, evidentemente aquí, dije yo, vamos a por su líder. Hay que matarlo cuanto antes. Ya le hacemos subir entre mis dragones orcos... O, perdonad, mis ogros dragones y mi líder. Pues bueno, y ahí van mis engendros repartiendo. Como veis, que parece que juegan a los bolos con los goblins. Y bueno, aquí tenemos todo, todo lo que teníamos por aquí. Lo vamos a reagrupar ahora, en breves momentos. Pero bueno, mi líder dice que no, que no. Que se tiene que ir a por el suyo. Y ahí va. Madre mía, es que como reparto, como reparto. Que gustazo del juego, de verdad. Y bueno, pues nada, aquí el resto... Aquí teníamos nuestros elegidos, que los mandé ya demasiado tarde. Los quería guardar para el final, pero fue demasiado tarde. Y nada, ahí vienen sus jinetes. Vale, contra mi líder. Y esto, pues, casi que es el final de mi líder, como podéis ver. Por ahí al fondo sigue chetando su chaman orco. Que estábamos a punto de matarle. Y mientras me voy regrupando. Por aquí... Vale, aquí tenemos lo mejor de lo mejor. Y aquí mi caballería, bueno, pues a por el remanente de sus tropas. Todo lo que bajo de... De las muras y así lo que le quedaba por ahí. Y ahí les estoy atacando, como podéis ver, con un hechizo de los buenos. Y bueno, menos mal que no me tiene el fragor de la batalla la caballería. Porque me lo hubieran hecho pasar muy mal. Como molan, eh. Como, como molan. Fijaos, eh. Y bueno, aquí evidentemente la caballería contra su infantería. Bueno, pues les... Básicamente les arrasamos. Aquí vengo con todo para terminar el trabajo y podernos reagrupar. Y si no me equivoco, nos lo hemos perdido, amigos míos. Han hecho ir a mi líder, como veis. Eh. Ya no le quedaba prácticamente nada de vida. Poco más podía hacer. Y lo único que hizo fue, pues, venir aquí arriba de las murallas un poquito más. Ya a morir. Para... Para dar apoyo a estos arqueros mientras que venían mis... Mis elegidos. Como veis, pues bueno. Con su artillería también me lo va... Me va puteando. Vamos perdiendo muchas unidades de camino. ¿Veis? Y bueno, básicamente es eso. Aquí tenemos a nuestro líder que ahora irá para allá. Mientras que por aquí terminábamos la limpieza con todo lo que teníamos, como podéis ver. Vale, fijaos. Aquí él tiene lo mejor de lo mejor. Lo mejor de su infantería, luchando contra mi caballería. Y para mí era muy importante destruir a esta gente. Porque teniéndolos en la retaguardia, cuando fuéramos a por... O sea, por el grueso que tiene por allí. Necesitábamos tener esto limpio. Y es lo que hicimos, ¿vale? Y mientras tanto, por aquí... Fijaos que viene mi hechicero, ¿eh? Más chulo que un 8. Más tranquilo. ¿Para qué voy a correr? Joder, que me estiran... No me importa. Yo estoy aquí tranquilo. Este es un tío duro, joder. Es de caravanchel. Y ahora ya sí. Por fin se da cuenta que le están tocando un poco la moral. Y aquí, bueno, pues... Vine a atacar un poco. Destruimos a todos sus arqueros. Pero me hicieron huir. Y... Bueno, fijaos por aquí... ¿Eh? Todo lo que se fue por ahí a destruir a... A lo que huía. Pues se ha vuelto. Nos vamos a reagrupar. Y vamos acercándonos a la recta final de esta batalla. Vale, como veis, ya no queda nada. O prácticamente nada. A algún que otro goblín. Nuestros ogros dragones van por ahí. Repartiendo. Bueno, esto es un hechizo que les tiré por aquí. A estos que venían. Que todavía les quedaba bastante a estas alturas la partida. Pues hombre, la barrita me decía que iba ganando. Pero por muy poco. Pero bueno, es aquí ya cuando nos acercamos a este momento. Cuando... Cuando... Cuando, bueno, pues eso. Cuando vengo con todo. Aquí vienen mis elegidos también. Que esto es pues justo lo que me faltaba a mí para... Aquí efectivamente ya hemos terminado la batalla. Si no me equivoco, ¿eh? Y vamos todos en comandita, señores. Y bueno, fijaos aquí lo inteligente que es el hijo de puta. Es que me putea siempre. Se coge. Se pone aquí con los arqueros y me empieza a disparar. A la que me acerco, se pira para atrás. Y va acercando a su infantería o su infantería monstruosa. Aquí viene con sus malditos carros. Y ya os digo, sus arqueros me han estado dando por el culo hasta el final. ¿Eh? Y bueno, pues nada. Pues por aquí venimos con todos, chicos. Todo lo mejor que me queda del ejército además. Aproveché y destruí. Bueno, pues al principio más o menos lo mejor que puedes hacer es... Si tiene que morir, que mueran tus unidades más débiles. Y dejarlo más potente para el final. Porque por lo menos a mí me da buen resultado. Y fijaos este como huye. ¡Ay! Que vienen, que vienen. Con sus trolls. Y bueno, pues aquí están mis elegidos que no han hecho nada en toda la partida. Y ahora es cuando les toca dar el callo. Que bueno, van a hacer lo que puedan. Tampoco les podemos exigir mucho contra estos tíos tan guapos. Estos trolls. Y ahí viene mi infantería monstruosa. Esos engendros del caos. Que se note que nosotros también tenemos nuestros monstruos. Mientras. No sé si lo habéis visto. Por ahí sus trolls van potando. Han tenido una noche movidita. Y ahora claro, la resaca. Ya sabéis lo que ocurre. Y eso es lo que les queda. Ya ahí vamos con nuestra caballería. Vamos. Lo que intentamos aquí es ir a por sus arqueros. Pero bueno. Él no es tonto. Y nos trae el resto de sus trolls para frenarnos a nuestra caballería. Lo que pasa. Que pues todavía teníamos más, ¿vale? Teníamos el resto de nuestra caballería. Y a nuestros ogros dragones. Mientras tanto aquí. Pues bueno. Ya les hemos destruido todo lo que tenían. Me sigue puteando con los arqueros. Y aquí adelante. Pues bueno. La verdad que aquí me iba ganando él. Porque una unidad de caballería contra una unidad de estos tíos. Pues bueno. Pues no es suficiente. Y fijaos que encima ahora me traen sus jinetes. Bueno. Yo les estoy petardeando por ahí atrás con unos cuajos hechizos. Vale. Y aquí vienen todos estos que ya hemos matado a sus trolls. Por ahí viene nuestra... Nuestros ogros dragones. Y nos acercamos al final de la batalla, chicos. Ya les teníamos casi, casi, casi. Y tenemos a este... Esto parece... Ahora, ¿eh? Parece que está dormido este troll. Y bueno. Pues todo básicamente lo que me va viniendo lo voy destruyendo. Aunque las fuerzas estaban... Bastante igual. Fijaos ahí el caballo. Su jinete ha desaparecido. Tiene unos detalles este juego. De verdad que es... Es alucinante, ¿eh? Joder. Qué guapas las animaciones. Ahí va. Esa ha volado. Y ya les hacemos huir a los trolls. Así es que por aquí viene lo mejor que tenemos. Lo más fuerte para darles finiquito. Y queríamos ir a por ellos. Pero... Bueno, pues nada. Ya están huyendo demasiado. Y antes de conseguir cogerlo, pues... ¡Pimba! Vienen sus jinetes. Pero bueno, evidentemente no tiene nada que hacer contra mis ogros dragones. Mientras que se acerca todo lo demás. Todo su ejército está huyendo. Y bueno, pues básicamente en cuanto le destruimos este batallón, pues la partida ya se acaba. Porque tiene todas sus tropas... Todas sus tropas huyendo. Y aunque venía mi jinete, mi hechicero, pues bueno, no fue necesario. Y aquí termina esta batalla, amigos. Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado genial. Y nada, si os ha gustado darle al like y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por vernos y hasta la próxima.